Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de memoria El hijo del hombre para que lo visites Oh que es el hombre para que te acuerdes de Oh que es el hombre para que te acuerdes de Me has hecho poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra De gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Oh que es el hombre para que te acuerdes de Oh que es el hombre para que te acuerdes de Oh, ¿qué es el hombre? ¿Para qué te fue el de este? Oh, ¿qué es el hombre? ¿Para qué te fue el de este? Oh, ¿qué es el hombre? Oh, ¿qué es el hombre? ¿Dónde es tu hombre? En toda la tierra